Por estas calles la compasión ya no aparece Y la piedad hace rato que se fue de viaje Cuando se iba la perseguía la policía Porque a conciencia mejor te escondes con la paciencia Por ningún lado se encuentran rastros de valentía Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría Se daba cuenta que estaba sola y sin compañía Y cada vez que asomaba el rostro se le reía Saludos, nuestra solidaridad con los presos de la narcodictadura Estamos iniciando el recuento de lo que es la historia de las últimas 24 horas por YouTube Bravo24, suscríbase Les saluda Napoleón Bravo, mi Twitter es en minúscula Napoleón Bravo, todo pegado El Instagram es Napoleón Bravo Oficial Y recuerden que los domingos tenemos para ustedes gente en ambiente La producción general de este espacio es de quien les habla Napoleón Bravo Bueno señores, vamos entonces con la historia de las últimas 24 horas Y esa historia comienza en Puerto Rico Sí señor, Puerto Rico no sale de la crisis Ahí tienen ustedes la información Puerto Rico, tres gobernadores en menos de una semana La secretaria de justicia de Puerto Rico, Wanda Vásquez Fue juramentada este miércoles por la tarde como el tercer gobernador El tercer gobernador que la isla tiene en una semana Enfrentando problemas financieros y políticos la isla Ahora antes el tribunal declaró inconstitucional La gobernación de Pedro Pierluisi El deshonrado sucesor elegido por el ex gobernador también destituido Ricardo Rosselló Por otra parte, Human Rights Watch denuncia que hay una guerra en la frontera colombo-venezolana Publicó un reporte de 64 páginas sobre abusos cometidos contra civiles El año pasado se registraron 231 homicidios en la región del Catatumbo El doble que antes del acuerdo de paz con las FARC Estos narcorevolucionarios han obligado a unas 40.000 personas 40.000 personas a huir de sus hogares Por otro lado, tenemos información sobre el narcodictador venezolano Bueno, dicen que es venezolano El narcoregimen de Maduro y su banda se retiró del diálogo con la oposición en Barbados Previa orientación en La Habana, donde estuvo unas horas En rechazo al bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos Vamos a ver cómo analiza la situación Quien fuera embajador de Venezuela en las Naciones Unidas, Milos Alcalá Y les parece, los tengo en Skype Bueno, tengo a quien fuera nuestro representante en las Naciones Unidas Vía Skype, Milos Alcalá ¿Cómo un diplomático de alta jerarquía, como usted, interpreta lo que está sucediendo en Venezuela? En este momento Estamos en una situación, una encrucijada, sin lugar a dudas Nunca en el mundo ha habido una solidaridad tan amplia Tan categórica Como la que las Naciones Aliadas de la Democracia Y aún las Aliadas de Maduro Exigen una solución inmediata El colapso humanitario, el colapso económico, el colapso social La destrucción de uno de los países más ricos del mundo Y en especial de América Latina A convertirlo en esta dramática situación De un éxodo de millones de venezolanos Eso lo sabemos y perdónenme que lo interrumpa Pero, por ejemplo, las Naciones Unidas no han reconocido a Guaidó como presidente Sino como la máxima autoridad en la Asamblea Nacional Reconocen la Asamblea Nacional y reconocen su autoridad en la Asamblea Nacional Pero no lo reconocen como presidente Y el que tiene el poder Y el que oficialmente para las Naciones Unidas Es el presidente se llama Nicolás Maduro y su banda Bueno, porque resulta que para tú reconocer un Estado Tú tienes que pasar cada año al Comité de Acreditaciones El Comité de Acreditaciones lo definen los 192 países miembros de la ONU O sea que hasta que no haya el Comité de Credenciales Que es este año para todo lo que significa el año 2019-2020 Tiene que tener el voto favorable de los países miembros Entonces es un trabajo de carpintería que debe haberse hecho Porque teniendo un capital de 56 países Países que tienen relaciones con África, Asia Países como países miembros de la Commonwealth, de la francoponía Países que tienen relaciones como Canadá, como Estados Unidos Como tantos aliados hacia el retorno democrático Si hubiéramos hecho el trabajo anticipado Es muy probable que en este Comité de Credenciales Ocurriera algo parecido a la OEA Sin embargo, hay posiciones como la de Michelle Bachelet El informe de Michelle Bachelet Hay la actividad de la Oficina de Refugiados, la CNUR Hay la acción de la Organización Internacional de Migraciones Que categóricamente destacan la importancia Del reconocimiento a los planteamientos de Guaidó Y el retorno a la democracia Este es un trabajo que no es automático Hay que hacerlo Y creo que es una situación que claramente destaca Que no es automático Pero cada vez es más clara la situación a nivel mundial Para efecto del TIAR ¿Qué significa que Human Rights Watch Denuncie que hay una guerra en la frontera entre Colombia y Venezuela? Que los grupos armados colombianos Han ocasionado 231 muertes hasta ahora En la región de Catatumbo El doble que antes del Acuerdo de Paz Y que los narcorevolucionarios han obligado A unas 40.000 personas a huir de sus hogares ¿Eso qué significa para el TIAR, por ejemplo? Bueno, comenzaría señalando que el TIAR Es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca Es sumamente importante Porque hay fuerzas extrarregionales Que son las que en primer lugar Establece ese tratado firmado en 1947 En aquel momento El temor era la presencia de la Unión Soviética En territorio latinoamericano Hoy en día La presencia extrarregional No solamente de Rusia De Turquía Del Irán De los aliados extremistas Establece Una situación en donde Sí, pero hay pruebas como para que Colombia Por cierto El país que muchas veces ha dicho Que ha sido invadido en su frontera ¿Ok? Por el ejército llamado bolivariano ¿Pueda pedir Por el TIAR Una intervención militar? No, mire ¿Pueda financiar legalmente Armar las armas Para grupos militares Venezolanos demócratas? El TIAR es sumamente importante Porque hace que Venezuela regrese A un sistema Interamericano de protección Pero no es suficiente Es necesario Ser miembro Del tratado Que une todo el hemisferio En la lucha Contra fuerzas extrarregionales Pero hay que complementarlo Con otros acuerdos Como por ejemplo Invocar La necesidad De una La responsabilidad De una ayuda internacional Lo punto Con invocación De algunos preceptos Constitucionales Como el Artículo 187-11 Y al mismo tiempo Seguir Con La La incorporación Con las fuerzas Militares De América Latina Que es lo que hace En la incorporación Del TIAR Pero El TIAR Como tal Solo en estos momentos Y en esas circunstancias No es el organismo Para Solucionar Este tema Eso Es una materia Del Consejo de Seguridad Y evidentemente Que esto Que dice Human Rights Watch Es necesario Volverlo a llamar Al Consejo de Seguridad A pesar de que Hay países Como Rusia y China Que permanentemente Han opuesto El veto Son dos países Entre los cinco Que tienen el derecho A veto Pero Por un cambio De posiciones Que hay que seguir Esa ruta El TIAR No es una solución Mágica para todos Ahora ¿Cómo interpreta Usted como diplomático El hecho De que Maduro Y su banda Se nieguen A continuar En los En los diálogos De Barbados Cuando ellos dijeron Que no iban A levantarse De allí ¿Qué ha pasado Entonces? ¿Por qué? ¿Cómo se interpreta Diplomáticamente eso? Bueno Es precisamente Uno La mentira De un régimen Que lo que Quería era Ganar tiempo Y en la medida En que las negociaciones Y la presión Internacional Va obligando A que haya Una respuesta Urgente Inmediata Que sea El cese De funciones De Maduro Que sea La búsqueda De mecanismos De presión Internacional Como las recientes Que se han establecido Por parte De los Estados Unidos O Las decisiones Que más De medio Centenario De países Han adoptado En la reunión Del Grupo De Lima Está acorralado Y cada vez más Y más acorralado Entonces trata De romper Ese mecanismo De negociación Que se ha convertido En un boomerang Porque ha quedado Absolutamente Clara La voluntad De diferir De manera infinita Estas negociaciones Y que hoy Le están resultando Un problema Muy serio Dejando claro Ante la comunidad Internacional De que este Una vez más De que este régimen No quiere buscar Una solución Ok Si no se quiere Buscar una solución Diplomática Si ya ha ido A mesas La gente Primero De la coordinadora Democrática Después la MUD Las diferentes Nombres que han tenido Las agrupaciones De dirigentes políticos De los principales partidos Que había en el país Porque ahora Ya no hay partidos políticos Prácticamente Porque la gente No los está apoyando La mayoría ¿Cuál es la salida? Porque Bolton habló De que se acabó El diálogo La posibilidad de diálogo Y que ahora Vendrían Otras medidas ¿Cuáles son las otras medidas Que ya no son las diplomáticas Aparentemente? Bueno Dentro de los alcances Internacionales Están las medidas económicas Las medidas financieras Que ya se están haciendo Que ya se están haciendo El aislamiento Cada vez mayor A nivel diplomático La búsqueda De escalones Que están Parte Otro de los elementos Que hace que Maduro abandone La mesa De Barbados Es que Estas sanciones Le están afectando Y es lógico Diplomático ¿Usted cree que Por las buenas Van a salir? No No creo Pero ciertamente Hay que demostrarle A algunos De nuestros aliados De países europeos Inclusive De aliados De Maduro Esa verdad Maduro Otra cosa Hay una tercera titular Que quiero que Me gustaría que me analizara Como diplomático Militares de Estados Unidos Y Colombia Trabajan en planes Para ayudar a Venezuela Tras la salida De Maduro ¿Es tras la salida De Maduro O antes Y después De la salida De Maduro? Sobre todo Antes Yo creo que Antes Durante Y después De la salida De Maduro Venezuela Está en una situación Tan grave Que es necesario El poder Recuperar Todo ese Terremoto Político Que estamos viviendo Eso significa Un respaldo En estos momentos ¿Cómo hacer Para que La Venezuela Democrática Retorne Durante el momento De la transición Y especialmente Una vez que se consolide Para que retorne La Venezuela Democrática Primero Hay que salir De Maduro Y usted mismo Dice que ya Diplomáticamente Y económicamente No se sale De Maduro No, no, no No he dicho Que no se sale Claro que se sale De Maduro Diplomáticamente O sea Cuando Nuestros negociadores Dicen que Todas Las posiciones Están en la mesa No es abandonar Los otros temas Es seguir adelante Por la vía Diplomática Por la vía Económica Por la vía social Y también Por la vía De los mecanismos Que establece La Carta De las Naciones Unidas Como el uso Legítimo De las fuerzas Que tiene El Consejo De Seguridad Y los acuerdos Y los acuerdos regionales En las cuales Cada vez La presencia Masiva De millones De Venezuelanos En el exterior Genera problemas En esos países De manera que Y si eso es así Perdón Emilio ¿Por qué Cuba Que tiene Más de 40 años En una tiranía Que ha estado Financiando Con el dinero De la Unión Soviética Durante un tiempo Cuanta guerrilla hay Que ha estado Desestabilizando Los gobiernos Democráticos Que no Favorecen A la dictadura Y muchos De esos Dirigentes Democráticos Y presidentes Democráticos Han ido a sonreírle A Fidel Castro ¿Por qué No han podido Con la tiranía Cubana? Que ya no tiene El apoyo De la Unión Soviética Porque la Unión Soviética Desapareció Es así Pero no solamente La Unión Soviética Dejó A Cuba Sino Rusia Hoy Nuevamente Por su conflicto Con Estados Unidos Está tratando De oxigenar A países Como Cuba Como Nicaragua Y ciertamente Venezuela Por eso es que Es tan importante Que a nivel internacional Se siga consolidando Una acción Que defina Claramente Que es absolutamente Necesario Salir de la Resultación Que tiene Maduro Y buscar un Mecanismo democrático Para Venezuela No es fácil Yo sí quisiera Que esa situación Fuera ya resuelta Hace tiempo Pero La diferencia Entre Cuba Y Venezuela Que esa Masiva diáspora Venezolana Está afectando A los países vecinos Está afectando A Colombia Está afectando A el Ecuador Está afectando A Perú A Chile A Argentina A Brasil Y es necesario Entonces que sean Los venezolanos mismos Los que le den Los brazos abiertos A sus propios nacionales Y no que El problema venezolano Lo resuelvan Los países vecinos No fue exactamente igual Pues muchísimas gracias Por atendernos Muchas gracias Por atendernos Y interesantísimo También Esa reunión Que el jueves Se ha tenido Sobre el TIAR El informe Bachelet Y la situación Y la situación Venezolana Muchísimas gracias Muchas gracias Napoleón Un abrazo Muy especial Ahora señores Esa es la otra noticia Que interesa En especial A Venezuela Colombia Y Brasil También Perú Argentina Porque el éxodo Es masivo El economista Fabio Valentini Nos va a analizar Vamos a conversar Con él Sobre las nuevas medidas De los Estados Unidos Contra la banda De Miraflores También Vía Skype Vamos a ver Bueno Tengo En línea A un economista A Fabio Fabio Valentini De padres Supongo Que de italianos Abuelos Abuelos italianos Abuelos italianos Bueno ¿Cómo ves Estas nuevas medidas De los Estados Unidos Del gobierno De Trump Sí Yo creo que Lo que podemos decir Desde la óptica económica Pero también Sin duda alguna La política Que va muy De la mano Y entendiendo Cuál ha sido La escalada Es que sin duda alguna Estados Unidos Ha acelerado La presión De forma directa Contra el régimen Y aquí hay una primera Premisa que tenemos Que dejar muy clara No es un embargo En contra de Venezuela Es un embargo A los individuos Funcionarios Y cooperantes Con el régimen Y desde el régimen Ello incluye Actores nacionales Que cooperan De forma directa Con el régimen O inclusive También actores Internacionales De manera que esto No afecta Actores privados E inclusive Las medidas Son muy específicas Al detallar La crisis humanitaria Compleja que vive Venezuela Y que evidentemente Esto no afectará Bienes principales Medicinas Bienes de primera necesidad Bienes alimenticios Entre otros Yo creo que el mensaje De parte de la administración De los Estados Unidos Es muy puntual No va a tolerar Que continúe La cooperación Extranjera Hacia Venezuela No va a permitir Que siga Preservándose La usurpación Pero tampoco Va a permitir Y así lo ha Lo ha dejado Muy claro Diferentes voceros De los Estados Unidos Que también se siga Digamos Perdiendo el tiempo En vías Que ya han demostrado Que han caducado En el tiempo Y que ya es Inclusive Necesario Darle Un apunte final Al tema venezolano ¿Qué quiero decir Con todo esto? Tenemos que entender También en qué momento Estados Unidos Está emitiendo Estas decisiones Está por iniciar Una campaña presidencial Medidas como esta No suelen ser generales En este tipo De timing Que viven las naciones Y más sobre todo Los Estados Unidos De ser así Extraordinario Y que esta medida Se haya enterado Y que actores Tan relevantes Como nuestro presidente legítimo Y otros actores De la comunidad internacional No la tuvieran prevista Y sale a las 8 de la noche Luego de unas reuniones previas Que tuvo el asesor En materia de seguridad Para Venezuela Y el asesor Designado también Con el grupo de Lima Dan seguridad De que el conflicto En Venezuela Ahora también supone Uno de los grandes temas Que se juegan Dentro de la política De los Estados Unidos Y de cara A estas próximas elecciones Yo creo Napoleón Que algo hay Y algo sabe También la administración De los Estados Unidos Que terminó de acelerar Y motivarlos A que impulsaran Estas nuevas sanciones Yo creo que Poner estas sanciones De orden Sí Económicas y financieras Pero también De impacto político En una escala Pues ya lo que queda Después de estas últimas decisiones Son Bueno Acciones de una mayor escalada De fuerza Por lo tanto Yo creo que Hay que analizar esto En un tema De doble perspectiva ¿No? El tiempo de los venezolanos El tiempo de los norteamericanos Quienes impulsan Estas sanciones Y por supuesto También Cómo esto se da De cara a una cumbre Que ayer finalizó En Lima Que reunió A los países Que conocen A Guaidó ¿No? Una cumbre Que fue un fracaso Porque lo que anunció El gobierno peruano Que iban a hacer No se dio En ninguno De los dos puntos Pero Pero una cosa La pobreza La miseria El hambre No solamente No tumba Un gobierno De extrema izquierda Si es que Son de extrema izquierda Yo creo que son Es una banda de delincuentes Pero bueno Esa banda de delincuentes ¿No? Que está Entregados A los delincuentes De Cuba Entonces Si Cuba Si no cayó El régimen Con el bloqueo ¿Por qué Te entiendo Que va a caer Con estas nuevas sanciones Al gobierno Le interesa La pobreza Porque al gobierno Le interesa Que los venezolanos Dependamos Del gobierno Por eso es que Acaba Sobre todo Los regímenes comunistas Acaban con la empresa Privada ¿No? Y la única empresa Es la que manejan ellos Que de paso No la saben manejar Porque no han estudiado Para eso ¿No? Ellos La mayoría O son O sencillamente Habían sido Unos asesinos Unos bandoleros Habían matado a alguien En la universidad Como en el caso De Fidel Castro Por ejemplo Que lo que quería Era llegar al poder Y punto O Chávez Que lo que quería Llegar al poder Y punto Y quedarse allí Pero bueno El que está a cargo De las obras No tiene por qué Haber estudiado de ingeniería Eso hasta lo dijo López Obrador Que repartió las obras En los colegios ¿No? Que Y no van a ser los ingenieros Que van a decidir Qué obras tienen que hacer Y cómo hacerlas Sino Los votantes Los maestros Y los alumnos ¿Qué saben los maestros Y los alumnos De ingeniería? ¿Qué sé yo De ingeniería? Yo pasé por la universidad Pero no por la escuela De ingeniería Sino los primeros tres meses Y me fui De allí A otra A letra Entonces ¿Por qué tú crees Y estás tan convencido De que si va a haber Más hambre en Venezuela Va a caer el régimen? Fíjese Estoy convencido Por lo primero Que tú anunciabas Porque esto no se trata De un sistema De un régimen convencional Lo que se gestó En Venezuela Y se sigue gestando En Venezuela Es algo no convencional Que escaló inclusive La propia amenaza Hemisférica Es decir No es que acá Solo esto afecte A Latinoamérica Se tienen ya estadísticas Y la propia Unión Europea Lo sabe Y ahí después No pudiésemos Eso sería otro tema De conversación De por qué Europa No ha sido más severa Con la situación en Venezuela Cuando ellos saben Que entre el 80 y el 90% De la droga Que ingresa en Venezuela Transitó por Venezuela Es decir Esto es un gran conflicto Que escala a nivel global Y evidentemente Desemboca A que sean bandas criminales Quienes En un sistema de mafia Pues cada uno Tenga un mercado Los de la droga Los de las bolsas club Los del petróleo Los de los diamantes El oro Etcétera Etcétera Y también tengan Sus operadores A nivel internacional Que se ven muy afectados Por estas sanciones Ahora La distinción principal Que hay que hacer Con el embargo De 1960 Con Cuba Primero Sin duda alguna Son los tiempos Segundo Son las gestiones O las administraciones De los Estados Unidos En las cuales estamos comparando Y tercero Tenemos que entender Que el embargo De Cuba Se hizo general al país Era la euforia De la revolución cubana Era toda esa revolución De la proletariedad Donde Fidel pasaba Por cualquier propiedad privada Y las confiscaba Y se la daba A algunos O sea Ese apoyo Estaba efervesciente Todo lo contrario A lo que está viviendo Actualmente El chavismo O sea Hoy por hoy No se puede llenar La avenida Bolívar de Caracas Ni trayendo a todos Los chavistas De Venezuela Para decir El embargo El fracaso Hoy en la avenida Sucre El fracaso total De la manifestación Exactamente Ya ni siquiera Tenemos que extender La avenida Tan representativa Como la avenida Bolívar Pero hay algo Muy importante Esto apunta Directamente Primero a defender Y proteger Los pocos activos Ya extranjeros Que aún tienen O son legítimos Del estado venezolano Y por ende De los venezolanos Que al estar en manos Usurpadas Pues los Estados Unidos Los defienden Y entre ellos Cidgo Que te recordarás Lo que ocurrió Días atrás Con toda esta situación De cristales De manera que Con esos efectos De que Venezuela Estaba al riesgo De perder todo O la mayor parte De sus activos En el extranjero Pues estas medidas En parte Los benefician Y protegen Estos activos Pero si evidentemente Ahora Congelan Y de una u otra forma Confiscan los activos En los Estados Unidos Y en otras naciones De personas Que hayan comercializado Con el régimen Y aquí Yo quiero ser muy Incisivo con esto Napoleón Eso incluye A los grupos de intereses Que nunca se han vestido De rojo Pero bastante Que han comido De la revolución roja Ello implica Incluye Todos aquellos Comerciantes Y actores Privados Estos actores privados Sí Que han tenido Una relación Directa o indirecta Con el régimen Bolsas Club Comercios en las aduanas Importación y exportación De vehículos Cada una de estas personas Que ha configurado Y alimentado Todo este sistema De mafia Pues con este embargo Se va a ver afectado Claro que sí Ahora Yo también creo Que tenemos que entender Que los Estados Unidos No toma esta decisión Sin primeramente Entender cuáles son Los costos Y el impacto Que trae esta situación Y aquí yo me refiero A algo muy importante Si uno analiza Cuál ha sido La escala De las declaraciones De diferentes funcionarios De los Estados Unidos Pence, Pompeo Bolton Abrams El mismo Trump Verá que inclusive En las últimas Interlocuciones Inclusive en la de hace 72 horas Cuando se le preguntaba A Trump ¿Mira y considerarías Un embargo con Venezuela? Y él respondía afirmativamente Y ya sabemos Que así fue Muchos hablan De un periodo De cuarentena De un periodo Ya de extirpación Total Y eso yo lo traduzco Como un periodo De crear finalmente La amenaza creíble Que hace que un criminal Se tambalee Tú lo has dicho Napoleón El criminal no se mueve Por un mero hecho De sentarse A dialogar O ver inclusive Cómo se definen Entre ellos Quién sale más Saldrá en el momento Que le sea más económico O le sea menos costoso Irse Que quedarse Y para ello Tú tienes que aplicar Fuerza O una amenaza Que los haga ponerse Contra la espada De la pared Y les diga Este es el momento De salir Esta Tuerca Ya pasó Según el propio Bolton Ya dijo Mira Se acabó El momento De los acuerdos Eso ya lo dijeron Así es Y yo creo que cuando dice El momento de las acciones Se refiere sobre todo A ciertos jerarcas Que hoy también contribuyen A que el régimen Se mantenga Yo creo que finalmente Los Estados Unidos Y la comunidad internacional Entendió lo que nosotros Hemos venido denunciando Desde hace Me atrevería a decir Ya años Que esto no es una cuestión De que la cúpula militar No permite que esto caiga Lo vimos el 30 de abril ¿Cuántos grupos de intereses Se han instalado en Venezuela Y precisamente Han sido los promotores De esas bandas criminales Que hacen que hoy Los diferentes actores Que hacen vida Dentro del régimen No puedan dar un paso Sin que el otro Se mueva inmediatamente Lo puedes definir O lo puedes clasificar Con escalas De quién es más radical O menos radical Pero el punto es Que tú tocar El meollo del asunto O el núcleo Del régimen Va a afectar A todos los que lo rodean Ahora Con estas nuevas sanciones Pues llamar a capítulos Muchos de ellos Que dirán Bueno, me toca sacrificar Y me toca sacrificar Precisamente quizás Mi fidelidad O lo que había venido ganando Dentro de la revolución Yo creo que Estas últimas sanciones Lo que nos va a permitir También a nosotros Es conocer Algunos individuos Que no creíamos Que estaban inmersos En todo este sistema Y para resumir Tú O se te salió El economista ¿No? ¿Crees que Por unas sanciones Van a salir Del poder Sabiendo Que van a terminar Presos? Como terminó Por ejemplo Pinochet O También En el caso De Pérez Jiménez Los Estados Unidos Estaban conspirando Contra Pérez Jiménez Y hablaban Con gente puntual Yo estudié Esa historia Y entrevisté A los protagonistas Y entrevisté Inclusive a Pérez Jiménez Lo que nunca Nadie me dijo Porque además No se lo pregunté Y eso fue un error mío Es ¿Qué le ofrecieron A Pérez Jiménez Para que se fuera Realmente de una vez? Pero creo Que le deben haber ofrecido Entre otras cosas Que podía ir a vivir A Estados Unidos Como de hecho Fue a vivir Claro Pero podía vivir Un tiempo Hasta que el gobierno Venezolano Lo pidió Y lo metieron preso Lo enjuiciaron Y salió libre Y de paso Mucho más popular Que cuando Que cuando Entró en la cárcel ¿No? Porque la gente Reconocía las obras Que realmente hizo Buenas Pérez Jiménez Vamos a esta cara Es que yo creo Que Pérez Jiménez Viene ahora Y lo ponen Y no dura ni dos horas En el poder Con toda esa cuerda De vagabundos Y narcotraficantes ¿Pero tú crees de verdad Que ellos son pendejos Y van a llegar a acuerdos Y se van a creer Que si salen Por las buenas Por un acuerdo No van a terminar presos ¿De verdad crees eso? No No Al contrario Lo que te estoy diciendo Es que esta medida Es necesaria Más no es suficiente Ahí voy Esto lo que busca Es terminar De desempolvar Quienes son los que Hay que sacar a la fuerza Y quienes estarían Dispuestos hoy A salirse del barco Por las buenas Insisto Tú lo que me quieres decir Es Esto es lo que va a tener Incentivar A que un grupo De militares Cercanos ¿No? Que pueden ser O no acusados Porque no pueden Acusarlos De cosas más graves Que las que acusan A Maduro ¿No? Entren a Miraflores Y le peguen un tiro A Maduro ¿No? Y a Diosdado Cabello ¿No? O que lo Metan preso Eso es lo que tú quieres decir En el fondo Fíjate que No lo No, no Es mi trabajo Es mi trabajo Es mi trabajo Es mi trabajo Yo veo el escenario De fuerza final Y estoy convencido Que esa va a ser Y esto es la antesala A ese escenario De fuerza final Yo sí creo que también Este Como muchos mencionan ¿No? Que hay que agotar Todos los mecanismos Creo que Los Estados Unidos Pero los Estados Unidos También tienen que agotar Todos sus mecanismos Y este era uno de ellos Para pasar a otra nueva escala Pero este mecanismo Sí va a lograr Identificar Militares e individuos No civiles Que hoy por hoy Están ligados Pueden sostener Ciertos pilares de apoyo Que aún le quedan Al régimen Y pueden permitir Que se debilite aún más Para que luego Cuando se termine De aplicar La fuerza severa Pues entonces Ya sepamos Quienes son Los que Los que hay que ir De frente Yo Yo insisto Nuevamente Y esto lo quiero comentar En tu programa Porque es algo Que veo Con mucha preocupación Hay que entender La no convencionalidad De este conflicto Inclusive Con lo último Que se ha venido Conociendo en Venezuela Después de lo del coqui Esas imágenes En Altagracia Orituco Esas imágenes De la banda Piratas del Caribe En Sucre Cada una de esas expresiones De esos grupos De criminales De esos grupos De malandro Quienes hoy Controlan el monopolio De la fuerza Porque nuestra fuerza armada Desapareció Y no controla la fuerza Es una demostración Más De que ellos quieren Salir a la fuerza Es una demostración Más De que ellos quieren Salir a la fuerza Y que es necesario Que salgan a la fuerza Pero lo que yo veo Con mucha preocupación Es la fragmentación Del territorio venezolano Un paréntesis Y eso no es una demostración Una justificación De que el gobierno De transición No puede ser democrático Y que tiene que ser Realmente Bien fuerte Porque se tiene que enfrentar A tiros Con todas esas bandas Tanto del ELN Como en las FARC Sí, las FARC Nunca desaparecieron Ellos están Con la droga Y armados Y algunos de ellos Hasta recibiendo dinero Como congresistas Ok, ese fue el diálogo ¿Cómo se llama? Esas bandas Esos piratas Y demás Eso Por las buenas Van a dejar De hacer esas cosas Bueno, fíjate Yo lo que veo Es que sí va a haber Un gobierno No, ahora paz y amor Paz y amor No, al contrario Fíjate Yo creo que vendrá Y debe venir Un gobierno Democrático Con un Estado de derecho Muy severo Con un Estado de derecho Muy severo Que quiero decir Con esto Reinstitucionalizar Venezuela Implica tener Una nueva constitución Y una nueva constitución Donde la impunidad No quede al margen De ningún delito Otra constitución más La que tenemos ahora No es suficiente No, bueno Pero es que La que tenemos Ahora está hecha A la medida de Chávez Porque eso me lo acaba De decir Daniel Lara Faria Bueno, es que en efecto Le da mucha más Preponderancia al Ejecutivo Por encima de los otros poderes Y habría que O sea, esto es otra materia No, y habría que escalar Lo que sí es que Reinstitucionalizar Venezuela Implica recuperar El Estado de derecho Y es un Estado de derecho Severo ante estas condiciones Pero también yo parto De otro escenario Yo parto de un escenario Napoleón De muchísimos De la vida nacional Un instante Y cómo tú haces eso Cuando no tienes Una fuerza armada ¿No? Ahí voy No hay ninguna fuerza armada Y tienes un montón De grupos de delincuentes Que están Más armados Y mejor armados Que la policía Y la Guardia Nacional Que tampoco tiene Guardia Nacional Ni policía Vamos a estar claros ¿Cómo se hace eso Por las buenas? Bueno, es que ahí Es lo que te estaba diciendo Esto va a implicar Necesariamente Lo primero Si tú me dijeras Fabio, a ti te toca Asumir el gobierno De transición Lo primero que yo haría Es un tratado De libre seguridad Con naciones De la organización Del tratado Atlántico Norte Haría alianzas Con Brasil y Colombia A nuestros vecinos Invitaría precisamente A componentes militares Y policiales Como los Estados Unidos E Israel Precisamente Porque serán ellos Quienes te garanticen Que a medida en que tú Y quizás voy a utilizar Un verbo fuerte Pero a medida que tú Purificas Y limpias El territorio venezolano De estas bandas criminales Pues entonces Le das oportunidad La pregunta no es esa La pregunta es ¿Cómo lo purificas? Precisamente a través Del uso de la fuerza Y estamos todos conscientes Una operación Lo que estoy diciendo Un tratado de libre seguridad Policial y militar Porque si no Partimos del hecho Donde no hay fuerza armada Pues entonces Hay que restitucionalizar La fuerza armada Pero restitucionalizar La fuerza armada No implica que Tú sí sirves Tú no sirves Es de una u otra manera Desemantelar Todas las fuerzas armadas Que hoy tenemos Y volver a instalar Una fuerza armada Pero en ese periodo En que tú tienes Merodeando Todas estas bandas Tú necesitas Pedir apoyo O es que ¿Cuántas bandas No quedaron en Europa Oriental Después de la Unión Soviética Y qué ocurrió? La organización El Estado Atlántico No cooperó Pregúntale a María Corina El apoyo que ella tiene Entre los demócratas De la Asamblea Nacional Entonces imagínate Imagínate lo que será ¿No? En el gobierno Imagínate lo que será El lío Y cómo los intereses Particulares Y el poder particular Es mucho más importante Por lo tanto Por las buenas No se va a arreglar El país Lamentablemente Creo yo Porque cada quien Está en lo suyo Pero ahí Hay un garante Fundamental Napoleón Que son los ciudadanos Venezolanos Y ahí la pregunta es ¿Lo va a permitir El ciudadano venezolano? Porque yo estoy Consciente de algo Creo que aquí Quien parta Del hecho De que el venezolano Es memoria corta Memoria de pez No ha entendido El legado Que le dejó El chavismo Y adicionalmente Yo me atrevería a decir El legado De muchísimas décadas De socialismo Yo creo que el ciudadano Venezolano Va a reaccionar Yo creo que el ciudadano Venezolano va a reaccionar Como en cualquier país Del mundo Van a estar de acuerdo Con un gobierno fuerte Muchos hasta De extrema derecha Que es lo mismo Que la extrema izquierda Solamente Que en el asunto Económico Son diferentes Y por lo menos Los gobiernos De extrema derecha Pueden solucionar Económicamente Y aminorar El hambre Porque quien aumenta El hambre Son los gobiernos Comunistas Vamos a estar claros Pero a la hora De la verdad Esos Que se van a encargar Del gobierno Y si es Juan Guaidó Que se prepare Porque él es muy joven Para eso Yo pondré una persona Ya mayor Que no le importe Que quede para la historia Como un dictador Y un asesino Como quedó Pinochet El pueblo chileno Quería la caída De Allende Allende ganó Por una alianza De unas minorías Y ganó por muy poco La gente se hartó Y aplaudió A Pinochet ¿Y cómo terminó Pinochet? ¿Cómo está en la historia Pinochet? Pinochet si es un dictador Que tiene menos muertos Por cierto Que Maduro Y muchísimo menos muertos Que Fidel Castro ¿Y cómo murió Fidel Castro? En su cama Tranquilo Vamos a estar claros Entonces Yo sí creo Que la gente Hace eso Pero también Más de un militar Se debe estar pensando Sí Yo voy a arriesgar mi vida ¿Ok? Yo quiero llegar al poder Voy a arriesgar mi vida Y merezco estar en el poder Si voy a arriesgar mi vida Como es su obligación Porque para eso A ellos se les educaron Para que defiendan la constitución Por las armas Nosotros estamos en la obligación De defenderla Pero no estamos armados También Que es lo que estamos haciendo Tú y yo En cómo se puede Se trata de Luchar contra la dictadura Pero después Él Ya sabemos Que va a quedar Como un dictador Y como un asesino Absolutamente Y tiene que quedar así Y uno de los grandes legados Que tiene que quedar Es que los niños venezolanos Sepan Como hoy Las últimas generaciones Alemanas Saben Y describen muy bien El régimen nacional socialista O por ejemplo En Italia se habla del fascismo O por ejemplo Inclusive en las ex repúblicas soviéticas Se habla Del periodo de la Unión Soviética Yo creo que lo que el venezolano No puede tolerar Por ninguna circunstancia Es que En algunas situaciones Podemos ser muy justos Y en otras situaciones Tenemos que ser Más impunes O somos justos O somos impunes En que no hay un punto medio Entre eso Así como no hay un punto medio Entre la opresión Y la libertad O tú quieres la libertad O quieres la libertad media Que era en parte también Mis abuelos Cuando me decían Sí, Pérez Jiménez Y el legado que tuvo Pérez Jiménez Pero si alguien se atrevió A decir Quiero ser político En el régimen de Pérez Jiménez Tú sabes muy bien Qué le pasaba Entonces Las libertades individuales No tienen distensión Ni la libertad Tampoco es relativa Es absoluta Entonces No hay una preponderancia Entre Es más libre Quien tiene derecho De propiedad A quien tiene entonces Derecho de expresión Bueno Alón ¿Me oyes? Alón Sí, te escucho Alón Te escucho ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Sí Te estoy escuchando No hay una preponderancia No hay una preponderancia Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gustavo, adelante. Gracias por ver el video. Espérate, espérate. Tenemos problemas técnicos. No te hemos escuchado absolutamente nada. Voy a repetir lo que la gente no pudo escuchar. Aquí tenemos a Gustavo Díaz, director de Dólar Today, para que nos diga cómo está ese dólar, ese dólar no, ese bolívar arrechamente soberano que está acabando con todo, empezando con el pueblo venezolano. Y ya vimos cómo está el asunto de la inflación, que es algo vergonzoso. Adelante, Gustavo. Y el euro en quince mil, seiscientos ochenta con ochenta y uno. Gracias, Gustavo. Hasta dentro de veinticuatro horas. Hasta mañana. Gustavo Díaz, director de Dólar Today. Si lo quieren seguir, ya saben, arroba Dólar Today. Y el euro monetario, los ceros eliminó y pelao me dejó después de ser millonario. Solo la rabia me queda al destapar la alcancía. Tantos billetas que habían y sin contar las monedas. Ahora, sárvese quien pueda, que ver que estamos sufriendo y de ver que estamos viviendo. Y yo quisiera saber qué coño vamos a hacer si el dólar sigue subiendo. Ayer tarde fui a cobrar la quincena completita. Se me fue en una bolsita que no alcanzó pa' la cena. ¿Dónde vamos a llegar? Vivimos escoñetado y el bolívar devaluado. Y aunque huevonado hablemos, estamos dolarizados y el dólar no lo tenemos. Fue Chávez el precursor de esta verga que llevamos. Pero si lo criticamos, me dirán opositor. Ay, opositor, soy maluro. Es un coñemadro y lo hace peor. Y se burla con sí mismo porque su mala intención. Nació en la revolución, maldito sea el socialismo. Así está la cosa, señores. Vamos a ver a esta hora dos vehículos de información que tienen o tenían los venezolanos y que ahora están perseguidos por el narco régimen como es el nacional y es la patilla. El nacional, mientras más tiempo permanece maduro en el poder, más sufre el pueblo. Esto lo dijo el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Jimmy Story. Segundo titular, según Bachelet, las sanciones de Estados Unidos pueden exacerbar la crisis en Venezuela. La alta comisionada de las Naciones Unidas dijo que las empresas y entidades posiblemente paralicen por completo las transacciones vinculadas al régimen de Nicolás Maduro. Les quiero recordar, a lo mejor Bachelet no lo leyó, que no tienen nada que ver, no están exentas de esto, de la negación de hacer negocio con entidades venezolanas, todo lo que tenga que ver con comida y con medicamentos. En tercer titular, es que analistas aseguran que sin presión internacional es complicado el triunfo de la oposición venezolana, de los demócratas. En cuanto a la patilla, mensaje a la Nación de la Fuerza Armada Nacional y la Comunidad Internacional del presidente Juan Guaidó es el principal titular a esta hora de la patilla. El presidente encargado envió un importante mensaje a la Nación, la Fuerza Armada Nacional y que Bolivariana y la Comunidad Internacional este jueves 8 de agosto, con motivo de la actual crisis política y económica del país, Guaidó reiteró a través de un video publicado en Twitter, que si el mecanismo de Oslo resulta en una solución real a la crisis, lo asumiremos y si no, avanzamos con los otros mecanismos que tengamos que utilizar. Para conseguir la solución del país. Ese es el principal titular, otro titular, ¿cuál es el tentáculo más mortífero de la crisis según los venezolanos? Ya hacemos un análisis sobre eso. Y el tercero es una pregunta, ¿se acabó el tiempo del diálogo? Estados Unidos impone línea dura sobre el régimen de Maduro. Son los tres titulares más destacados a esta hora, tanto por el nacional como por la patilla. Vámonos ahora a Florida Central con Damaso Jiménez. Adelante, Damaso. Bien, ¿cómo está, Napoleón? Saludos a los seguidores de Bravo 24. Le saluda Damaso Jiménez, me cuenta en Twitter y en Instagram, arroba Damaso Jiménez. Lo estamos haciendo a nombre de Venezuela USA.org, un medio de análisis, podcast, crónicas y cultura de migrantes venezolanos en los Estados Unidos. Vamos a comentar un poco algunas de las noticias de interés aquí en la Florida. Tiene que ver en esta oportunidad con grupos que comienzan a resurgir cada vez más, ¿no? En este estado de la Florida, al sur de los Estados Unidos, encabezando pues una campaña que busca realizar un referéndum para noviembre del 2020 que tiene que ver con sobre la venta de armamiento y asalto, ¿no? La campaña hasta ahora ha recolectado más de la mitad de las 766.200 firmas que se necesitan verificadas para colocar la medida en la boleta electoral. Ante las diferentes tragedias que se vienen preparando pues con la presencia de congresistas, senadores y cada vez más funcionarios públicos, una serie de manifestaciones en Miami, también en Orlando, en Tampa, en otras ciudades de la Florida, ante el temor de revivir las tragedias que sucedieron aquí en años pasados, como fue la ocurrida en Orlando y también en la escuela de Parkland. Bueno, la propuesta ha encontrado voces adversas, por supuesto, como la fiscal general de la Florida, Ashley Moody, quien ha solicitado a la Corte Suprema del Estado que descalifique la solicitud de referéndum sobre la venta de armas de asalto por considerarla inadecuada, ya que alega que lo que se debe mejorar en todo caso es la detección de personas trastornadas que tienen la intención pues de hacerle daño a las comunidades. La Asociación Nacional del Rifle también se ha manifestado con respecto a esta propuesta y trata de llamar la atención sobre los problemas de salud mental en el tema de los tiroteos. Recuerden que el gobernador Ron DeSantis ya ha señalado, se ha comprometido con hacer todo lo necesario para apoyar los esfuerzos para hacer cumplir la ley con el fin de dar seguridad a los tantos residentes como a los visitantes en la Florida. Bueno, grupos como Prohibir las Armas de Asalto Ahora y Alianza para el Progreso han señalado que desde la matanza de 20 niños en Sandy Hook en el 2012, 2.475 personas han sido asesinadas y 9.137 heridas por este tipo de tiroteos. La mayor preocupación de estos grupos, en su mayoría de hispanos, es que Miami es una ciudad habitada principalmente por comunidades latinas que podría ser blanco de cualquier terrorista supremacista. Bueno, Florida ha sido escenario de dos tragedias, como les dije, muy similares a las ocurridas en Ohio y en Texas. En 2016 un guardia de seguridad de origen afgano mató a 49 personas en una discoteca gay de Orlando cuando se celebraba una fiesta hispana y en el 2018 un joven abrió fuego en su antigua escuela secundaria en Pakla causando la muerte de 14 alumnos y tres profesores. Bueno, entre los cambios que exigen que los políticos legislen para el pueblo y no para la National Rifle Association, la Asociación Nacional del Rifle, esa es la cocina de estos activistas. Bueno, pasando a otro tema, el tema de la gasolina, que también es gasolina. Bueno, el alto inventario de petróleo en el mercado internacional y la creciente preocupación por una guerra de tarifas entre Estados Unidos y China, bueno, mantienen un precio crudo a la baja. Y por consiguiente, pues, el importe a pagar por la gasolina es cada vez menor. En la Florida, la media a pagar por galón se sitúa en 2.52 dólares el galón. Los florillanos están pagando 20 centavos menos que el verano pasado. Cuando aumenta el uso de los vehículos justamente para viajar, las probabilidades de un aumento de precios parecen ser menores. Eso, según el informe semanal que brinda la Asociación Americana de Automovilistas, que no descarta un aumento sorpresivo, por supuesto, ante cualquier amenaza de un huracán en el Golfo de México, donde abundan, por supuesto, las plataformas petrolíferas. Bueno, en Miami, donde el consumo es superior al resto de la Florida, la media a pagar se sitúa en 2.52 dólares por galón, aunque se reportan valores inferiores a 2.46 dólares por galón en algunas gasolineras distantes y alejadas. También en Panamá City, Tallahassee y Naples, se reportan las medias más altas del estado, con 2.68 dólares el galón, 2.67 dólares el galón, y 2.61 dólares por galón. En Tampa, Punta Gordo y Melbourne, denotan los precios más bajos, 2.43 dólares el galón, 2.44 dólares en Punta Gordo, y 2.45 dólares en Melbourne por galón, respectivamente, por supuesto, esto en cuanto a los precios más bajos de la gasolina. Bien, Napoleón, mañana estaremos nuevamente en contacto. Hasta aquí nuestro reporte por el día de hoy. Recuerden, pues, estamos haciendo nombre de venezolabusas.org. Vive la experiencia. Gracias, Damaso Jiménez. Por cierto, hablando del porte de armas, que la gente no está luchando contra el porte de armas, sino que haya una reglamentación más seria, más fuerte, para la venta de armas. La Asociación Nacional del Rifle sacó un comunicado en contra de la posición de Donald Trump, que está de acuerdo y ya tiene dos declaraciones en las últimas horas, pidiendo que es necesario, o diciendo que es necesario, que se reglamente mejor la venta de armas. Pero, por otro lado, información de última hora, dice que en Estados Unidos unos 200 alcaldes pidieron al Senado mayor control de armas. Brian Barnett, presidente de la Conferencia de Gobernantes, aseguró que esta epidemia, así la llamó, de tiroteos masivo, no puede esperar una solución del gobierno federal. Y ahora, señores, vamos a ver qué nos dice la bruja, qué nos dice la Wicca. Hola, Napoleón. Para el viernes 9 de agosto, las energías se recaen sobre la espada, que consiste en la redirección de la energía desde figuras de poder que tienen la facultad o el don de acabar, dar fin o perdonar a sus enemigos. También puede referirse a nombramientos o el hecho de otorgar títulos. Lo más importante es que esta energía cambia la vida o la quita. Por alguna razón que desconozco, hoy se marca una luz al final del camino, pero puede que se trate solamente de una nueva esperanza. El signo mejor espectado es Géminis, que logrará que las cosas se muevan a su favor, solo que después de lograrlo empieza a titubear. Sagitario, sientes que todo se retrasa y que nada está claro. Acuario, por ahora céntrate en solucionar. Cáncer, sientes que se aprovechan de ti o que creen que tienes cara de tonto y eso te perturba espiritualmente. Virgo, los obstáculos triunfan, pero tú eres firme. Cuidado con los celos, porque no te van a traer nada bueno. Acuario, las tristezas te atacan, porque hay problemas con el dinero. Aries, si no escuchas consejo, perderás una oportunidad valiosa. Libra, finalmente podrás llevar tus planes adelante. Todo era cuestión de tiempo. Tauro, algo sentirás muy distante, como si te dejaran por fuera de algo. Scorpio, hay algo que te molesta y no descansarás hasta dar con la verdad. Pisces, cuando piensas que todo terminó, te darás cuenta que todo comienza de nuevo, pero esta vez con buen pie. Capricornio, son momentos de prestar atención a las dificultades o perderás mucho más de lo que puedes ganar. Leo, tienes un mal presentimiento de que te están robando o te están engañando. Pues bien, es cierto, te dieron cara de tonto. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como arroba virginiaescobar o en Instagram como arroba buica reencarnada. Mañana regresamos con las energías y los signos. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, Virginia Escobar. Hasta mañana y hasta mañana a ustedes. En 24 horas volvemos a estar con ustedes. Gracias, Ángela Sago, que contribuyó en hacer este espacio. Les recuerdo su libro El nombre de los pobres los multiplican. El nuevo trabajo de investigación de Bernardo Jurado La fragancia de la rebelión. El nuevo trabajo de Carlos Rangel La Venezuela imposible. La gente de Aptitud and Swear, que fueron quienes presentaron 24 horas por YouTube. Bravo, 24. Voz de la libertad y de la democracia. Levantemos la mano derecha. Hoy, 23 de enero de 2019, ante Dios, ¡Todopoderoso! ¡Juro! Hoy todo me parece más bonito Hoy canta más alegre el ruiseño Hoy siento la canción del arroyito Y siento como brilla más el sol Soy contento, yo no sé qué son que siento Hoy saltando como el rino, como el viento No puedo bailar, no puedo explicar Qué es lo que siento Que reviento con las ganas de cantar Que reviento con las ganas de cantar Que reviento con las ganas de cantar Día de Balitudes con las ganas de cantar Gracias por ver el video